Buenas tardes. Vamos a resolver los 10 ejercicios que corresponden a un examen que habéis hecho hace poco, de la asignatura de refuerzo o recuperación de matemáticas. Esto corresponde a los temas 6 y 7, que son temas de álgebra, y empezamos hablando de la transcripción del lenguaje natural, del lenguaje del álgebra. Dice la primera pregunta que escribamos en el lenguaje del álgebra, este enunciado, el área de un círculo de radio dado. Bien, recordemos que un círculo es el trozo de plano encerrado por una circunferencia, y el radio es la distancia de cualquier punto de la circunferencia al centro del radio, al centro de la circunferencia, que es ese punto que marco ahí. Cada punto dista del centro la misma longitud, que se llama radio. Bueno, entonces, el área, hemos dicho muchas veces, que es pi, el número pi, por el radio al cuadrado. Esta es la expresión algebraica que se pide que escribamos. El radio se supone que es r. Para cada valor de r tenemos un valor del área. En el ejercicio 2, nos dice, dados dos números, escribir en el lenguaje del álgebra el siguiente enunciado, el producto de la suma de dichos números por la diferencia entre el mayor y el menor. Bueno, supongamos ahora, sean x, y, x e y, dichos números. Y supongamos que x es mayor que y. Entonces dice, el producto de la suma de dichos números es x más y es la suma, y si tenemos que multiplicarlo, el producto, por la diferencia entre el mayor y el menor, pues deberemos escribir la diferencia, la resta, entre el mayor y el menor, puesto que x hemos supuesto que es el mayor. Entonces, falta poner un paréntesis y cerrarlo, y el punto indica la multiplicación del primer binomio por el segundo binomio. Vamos al siguiente. Nos dice, calcular el valor numérico de la expresión algebraica, 4x, 4 por paréntesis x menos 5, x menos 5 es un binomio, cuando la variable x toma el valor 3. Bueno, entonces, si x es igual a 3, podemos escribir la expresión, sustituyendo x por 3, y nos queda 4 por 3 menos 5. Claro, 3 menos 5 es menos 2. Es decir, recordemos, el opuesto de 5 menos 3, ya que el minuendo es mayor que el sustraendo. Cuando pasa eso, obtenemos un número negativo, que es menos 5 menos 3, 2, menos 2. Por lo tanto, esto es igual a 4 por menos 2. Y 4 por menos 2 es más por menos menos, y 4 por 2, 8. Menos 8 es el valor numérico que nos piden, que alcanza la expresión algebraica. Continuemos. Determínese el valor de x para que se cumpla la siguiente igualdad de expresiones algebraicas. Bueno, en el primer miembro de la igualdad, que es lo que estoy señalando, tenemos una expresión algebraica. En el segundo miembro tenemos otra. Para que se cumpla, debemos aplicar las reglas de transposición de términos que hemos explicado en clase. Entonces, lo que voy a marcar en verde, tiene que pasar al lado derecho. Y lo que voy a marcar en rojo, tiene que pasar al lado izquierdo. Entonces, fijémonos que como 5 está sumando con signo menos, es decir, restando a x, habrá un 3 ya, pero además habrá un más 5. Pasa sumando al segundo miembro. Por las reglas de transposición de términos. No vamos ahora a explicar otra vez de dónde salen y todos los pormenores, porque ya se ha trabajado mucho en clase. Y el ejercicio lo estoy haciendo de la manera más rápida posible. Una vez hecho esto, nos ocupamos del término en x del segundo miembro. Como está sumando con signo menos, lo pasamos sumando con signo más. Esto es lo que queda. Entonces, una x más una x son dos x. Estos dos términos son semejantes. Y estos otros dos también son términos numéricos. Y por lo tanto, semejantes. Y 5 y 3, 8. Por lo tanto, si el doble de x es 8, x tiene que ser igual a la mitad de 8, que es igual a 4. Bueno, pues ya está. Seguimos. El número 5 dice, en la expresión algebraica 6x al cuadrado más 3x menos 1, se pide. ¿Cuál es el grado del primer término? Bueno, pues la respuesta, evidentemente, es 2. ¿Por qué? Porque es el exponente de la parte literal que figura en la expresión algebraica. Sigamos. ¿Cuál es el coeficiente del segundo término? El coeficiente del segundo término es la parte numérica del segundo término de la expresión algebraica. Y por lo tanto, es 3. ¿Cuál es el valor numérico de la expresión algebraica? Si la variable x toma el valor 2. x es la variable, si toma el valor 2, entonces basta sustituir la x por 2. Y obtenemos 6 por 2 al cuadrado, por 3 por 2, menos 1. Como 2 al cuadrado sabemos que es 2 por sí mismo, 2 por 2, entonces esto es igual a 4. Por lo tanto, nos queda 6 por 4, más 3 por 2, que es 6, menos 1. 6 por 4 es 24, más 6, menos 1. 24 más 6 es 30, y menos 1. Y 30 menos 1 es 29. Y esta es la respuesta al tercer apartado. El valor numérico de la expresión algebraica para x igual a 2. Seguimos. Nos dicen ahora que si x e y representan números, exprésese en el lenguaje usual la siguiente expresión. El lenguaje usual quiere decir el lenguaje natural, el que utilizo yo ahora mismo para expresarme. Fijémonos que aquí aparece la suma de dos números. Y ese valor de la suma está multiplicado por un medio. Un medio representa la mitad de. Entonces, la respuesta es la mitad de la suma de dos números. Eso es lo que dice la expresión transcrita al lenguaje natural o lenguaje usual. Sigamos. Ejercicio 7. Si A y B representan las longitudes de los lados desiguales de un rectángulo, la expresión algebraica A por B, ¿qué significado tiene? Bueno, un rectángulo es un cuadrilátero cuyos lados son paralelos 2 a 2. Y forman los lados desiguales un ángulo de 90 grados. Esto es un rectángulo. Si esto es A y esto es B, que representan las longitudes de los lados desiguales, es lo que indico con estas flechitas, longitudes. Entonces, A por B es la cantidad de plano, por decirlo de alguna manera, que está encerrada por el rectángulo. Por lo tanto, A por B es el área del rectángulo. Sigamos. Calcúlese el valor de X para que se cumpla la siguiente proporción. Esto es una proporción. Bueno, pues en una proporción sabemos que el producto de medios tiene que ser igual al producto de extremos. Entonces, debe cumplirse que 4 por X, producto de medios, igual al producto de extremos, igual a 2 por 6. Luego, 4 por X es igual a 12. Es una sencilla ecuación de primer grado ya desde el planteo de la proporción. Y como 4 está multiplicando a X, lo pasamos dividiendo y nos queda 12 partido por 4, que es 3. Y hasta resulta la proporción. Sigamos. Dice, escríbase ahora, ejercicio 9, la expresión algebraica que da el perímetro de un rectángulo cuyos lados desiguales son A y B. Bueno, recordemos que el rectángulo que hemos dibujado antes, siempre es bueno dibujarlo, estos son ángulos rectos, y estos A y estos B. Entonces el perímetro es la suma de los lados del rectángulo, del contorno del rectángulo, del contorno de lo que queda encerrado dentro. Entonces esto es A más A más B más B, porque los lados son iguales 2A2, y por lo tanto queda 2A más 2B. Es decir, sacando factor común, dos veces A más B. Es otra manera de decirlo directamente. Dos veces A más B. Seguimos, y el número 10 dice, ¿qué es una ecuación? Bueno, pues una ecuación, tal como hemos explicado en clase y hemos aprendido, es una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Entonces la igualdad nos separa dos expresiones algebraicas, la expresión 1 y la expresión 2. Expresión 1, expresión 2. Y las expresiones incluyen variables. X puede incluir otra variable, no tiene por qué incluir una sola variable. Y números, y números también. Y números. Vale, bueno, entonces, ejemplo. Voy a borrar eso. Bueno, un ejemplo de ecuación, muy sencillita, con una sola variable, es esta. X más 1, por ejemplo, igual a 1 menos X. Esto es una ecuación. Vale. Bueno, pues ya está. Si la resolviéramos nos daría X igual a 0, por cierto. Porque es el único número que, puesto en el sitio de la X, cumple la igualdad. Fijémonos que 0 más 1 es 1. Y 1 menos 0 es 1. 1 igual a 1. Por lo tanto, la solución sería 0. Pero no nos pide la solución, solo nos pide que escribamos un ejemplo. Pues ya tenemos 1. Bueno, pues eso es todo. Aquí terminamos la corrección de los 10 ejercicios de este examen. Y hasta la próxima. Espero que se haya entendido y que haya sido útil.